El vehículo utiliza los ubicantes móviles, adquiere los puntos de velo. Ahí está entonces José Mario Pinto y se fue a Leverón, como reportaba Tania Rodríguez. Vamos con el cambio de Tigo. Cuba detiene la pelota ante el centro de Bobby de Corte de Badrín. Y aquí la tiene Honduras. Ingeniero. Dígame. Se prepara para ingresar Luis Palma y también... ...de la selección de Jamaica. Mientras tanto... Efectivo cortesía de Bandural, con respeto y confianza inspiramos cambios que generan desarrollo Bandural. De junio del año 2012, ataca el equipo hondureño que pierde por dos goles a cero. Y la tiene el cuadro que atrachó, intenta para tirar, va a tirar, peligro, acomoda, remate, como usted o como... Seguramente que sí, por eso la gente en el medio tiempo estaba contenta, a pesar de que íbamos perdiendo. Tiene con la pelota el equipo hondureño. Allá va la pelota, buscando a Pinto. Alcanza... La verdad es que ya el equipo no responde. A mí, buscando... Hace rato, ¿no? Hace rato. Sí, sí, se quedó sin respuesta. Pinto, la tiene Pinto. La pierde Pinto. Que con Eddie Hernández, atención, juega la pelota, la va buscando Pinto, va a Honduras, peligro de gol. Atención, va el equipo acá atrás y viene el centro de Pinto. Entra Elis de cabeza, por arriba el cabezazo. La mejor Coca-Cola para ver el partido. Pruébala, primero Coca-Cola. Y desde enfrente de la cabina, que saquen a Fabián Coito y su cuerpo técnico. Envíe gol al 70-07 y participe en el sorteo de 10.000 espiras en efectivo, cortesía de Van Rural. Con respeto y confianza, inspiramos cambios que generan desarrollo. El guardián André Blake, primera vez en la historia que Jamaica nos gana en Honduras. Lo mismo dijimos cuando Panamá nos ganó dos. Acerca Elis, vamos Elis, métanse en el área. Elis, Elis, cayó Elis y la pelota. El árbitro que está marcando, el árbitro. Tiro libre para la selección hondurista. No importa si es tierra o asfalto, cualquier camino es tuyo cuando te mueves. Panamá y Costa Rica. Contra Panamá aquí, y contra Costa Rica en Costa Rica.